Hola, soy Manuel Delgado, responsable de marketing en NATE Sistemas y quiero daros la bienvenida a este webinar llamado Análisis de Aplicaciones Oracle Fonts con Pit Source Code Analytics y en el que nuestra compañera Mariana Contardi hará un recorrido por la que es la última incorporación a la suite de herramientas Pitcon orientadas a la modernización y evolución de aplicaciones Oracle Forms y Reports. Antes de dar paso a Mariana me vais a permitir que os robe solamente unos segundos para comentaros quiénes somos, quién es Ate Sistemas. Somos una empresa que lleva prácticamente 20 años prestando servicios de consultoría, servicios de IT y desarrollo de software a las principales organizaciones de nuestro país. Somos ya más de 450 profesionales de IT y seguimos en la senda del crecimiento tanto en facturación como en plantilla. Tanto es así que muy recientemente hemos inaugurado nuestra más reciente oficina en Zaragoza y que se une a las que ya tenemos en Madrid, en Barcelona y en Cádiz. Somos, por supuesto, partners de los principales fabricantes del mercado, entre los que destacan IBM, Microsoft, Atlassian y, cómo no, Oracle, que hoy tiene tanto que ver en este webinar. Como digo, no quiero robaros más tiempo, así que voy a aprovechar solamente para daros unas cuantas pinceladas acerca de la persona a la que voy a ceder el testigo dentro de pocos segundos, Mariana, Mariana Contardi, que ya, bueno, pues lleva unos cuantos años trabajando en Ate Sistemas proveniente de otras organizaciones como hace Hoteles y Oracle. Aquí hace labores de jefatura de proyecto y consultoría preventa en todo lo relacionado con la tecnología Oracle, que es su especialidad y es un área que domina, no solamente en la parte de Oracle Forms y Reports, sino también en, bueno, pues varios otros sistemas de la suite de Oracle Fusion Middleware, etc. Bien, como os digo, nos volveremos a escuchar al final del webinar, en el turno de preguntas. Mientras tanto, poco más por mi parte y ya le cedo la batuta a Mariana. Mariana, todo tuyo. Buenas tardes a todos. En esta oportunidad vamos a seguir viendo temas de la herramienta PITS, como ya hemos compartido en otros webinars que hemos hecho sobre esta herramienta. Hemos visto en qué consiste, qué nos ofrece a la hora de pensar en modernizar las aplicaciones Forms y Reports. Pero en esta oportunidad lo que quiero es hablar sobre un nuevo módulo de análisis que se ha incorporado en la nueva versión, que es el Source Code Analytics, y que es un módulo que permite profundizar más, si cabe, en el análisis de código de la aplicación para así poder lograr una mejor calidad de código. Entonces, lo que vamos a comenzar hablando es sobre qué hacer con las aplicaciones Forms y Reports, por qué migrar a tecnología 11G, y en ese proceso de migración el por qué es necesario analizar a fondo la aplicación a implementar sobre una arquitectura web para luego poder entrar en detalle en este nuevo módulo. ¿Qué hacer con las aplicaciones Forms y Reports? La pregunta que muchos se hacen es qué hacer con este tipo de aplicaciones. Si migramos a la última versión de Forms, si pasamos a Java, si implementamos SOA, si nos olvidamos directamente de Forms. Lo cierto es que, en este sentido, hay que pensar que el migrar las aplicaciones Forms y Reports a una versión 11G, mínimo ese primer paso, significa tener mi aplicación funcionando sobre un servidor de aplicaciones WebLogic 11G, sobre una arquitectura de tres capas. Oracle WebLogic Server es un componente de Oracle Fusion Middleware, que es la plataforma de Middleware de Oracle, que está basada en estándares, y esta plataforma nos ofrece distintas formas de poder hacer esta evolución. En algunas formas es directamente ir en un paso hacia una tecnología determinada, o otras formas requieren varias etapas para que se pueda llevar a cabo el proyecto de evolución tecnológica. En este sentido, tenemos que tener en cuenta que vamos a estar hablando de dos parámetros de complejidad y del coste-tiempo que me lleva a hacer esta evolución. Esta complejidad y este coste, en cuanto a recursos y tiempos, van a variar en función de si ya estamos en una arquitectura web, sobre Oracle Application Server, o si todavía estamos sobre una arquitectura cliente-servidor, y sobre todo, hacia qué tecnología queremos evolucionar. El primer paso sería pasar a la versión 11G de Forms. Quizás de ahí ir pensando en, una vez que ya estoy en Forms 11G, con las capacidades que tiene de integración con Javascript, poder ir integrando de a poco y de forma gradual en una aplicación ADF. De manera de yo poder ir migrando de a poco la aplicación hacia ADF, pero proporcionándole al usuario una aplicación al completo funcionando sobre tecnología 11G. De ahí en más, es ir dando los pequeños pasos si queremos ir implementando una arquitectura SOA-BPM, o ya ir directamente hacia ADF o SOA. Ese sería el grado de complejidad más alto y lo que requeriría mayor coste y recursos. ¿Por qué migrar a tecnología 11G? Bueno, es importante dar este paso si estamos sobre todo en una arquitectura cliente-servidor, a una arquitectura de tres capas. ¿Por qué? Porque en cliente-servidor estoy atado de pies y manos y realmente no puedo integrarme con otras aplicaciones o tecnologías más modernas. Al pasar a una arquitectura de tres capas, se habilitan muchas posibilidades. Yo ya al tener un servidor WebLogic, yo puedo tener desplegado ahí otras aplicaciones J12E, como el caso de ADF, puedo tener implementado un bus de servicio donde poder publicar mis servicios web y a través del cual yo poder consumir servicios web de aplicaciones terceras, independientemente de la tecnología en la que estén desarrolladas estas aplicaciones, ya sea .NET, Java, me puedo conectar con un Sibel, etc. También puedo llegar a tener desplegado un BPM. El BPM de 11G ya me permite hacer uso de pantallas, digamos, de poder integrar o invocar aplicaciones web. El propio BPM me proporciona un desarrollador, digamos, de un generador automático de pantallas en ADF para estos formularios, para poder hacer las tareas humanas definidas en mi BPM. Pero si yo ya estoy con Forms 11G y tengo algunas pantallas que me servirían para cubrir estas tareas humanas, lo que puedo hacer es, mediante Javascript, es embeberlas dentro del contenedor ADF. Es decir, desarrollar una pantalla contenedora de ADF y a partir de ahí embeber las pantallas que necesito. En cuanto a la modernización de aplicaciones Forms y Reports, ya una vez que yo estoy en tecnología web y estoy pensando en una evolución hacia otras plataformas tecnológicas, es muy importante contar con un conocimiento profundo de la aplicación que se busca modernizar, de las funciones y los procedimientos que la componen, de la complejidad que tiene este código, y en ese caso, tener alguna herramienta que me permita hacer reingeniería de la aplicación, poder analizar la aplicación y poder hacer reingeniería sobre ella. Oracle Forms, desde tiempo atrás, estamos hablando de décadas, ha sido concebido como un lenguaje donde se combina la interfase gráfica, es decir, la capa de presentación, con la lógica de negocio, todo en una única unidad. Ahora, si nosotros estamos pensando que tenemos que hacer una transformación tecnológica de ir pasando a otras plataformas tecnológicas, esa aplicación se tiene que descomponer en sus elementos más básicos. Tengo que tratar de separar esa capa de presentación de la lógica de negocio que tengo incorporada en la aplicación. Si pensamos en hacer esta tarea de forma manual, realmente es un trabajo bastante tedioso, se necesitan grandes conocimientos tecnológicos y realmente es un alto esfuerzo en cuanto a tiempo y en coste económico. Y ahí realmente es donde le podemos sacar provecho a la herramienta de PITS. PITS ofrece este enfoque técnico y automatizado para poder llevar a cabo esta tarea de análisis a un bajo coste. ¿Por qué lo puede hacer? Porque trabaja sobre la base de un repositorio centralizado. Como hemos visto en otros webinars, este repositorio es donde vamos a cargar todos los objetos de nuestra aplicación, desde los formularios, menús, librerías, reports, etc., como así también todos los objetos de la base de datos. Entonces, una vez que yo tengo todos estos objetos cargados en el repositorio, PITS es capaz de, una vez parciada la aplicación, de poder analizar la aplicación descomponiéndola en los componentes más elementales. Estamos hablando desde bloques, formularios, vistas, hasta a nivel de propiedades. En cuanto al análisis de la aplicación, también, como hemos ya hablado en algún otro webinar, PITS proporciona mecanismos para poder llevar a cabo este análisis, evaluando dependencias de objetos, objetos en desuso, uso que se hace realmente de cada objeto, redundancias que puede haber en cuanto a código, análisis de impacto ante cambios en las reglas de negocio, digamos, en cuanto a cambios en el modelo de datos. Y como resultado de este análisis, la misma herramienta es capaz de eliminar esos objetos en desuso o redundantes, transferir la lógica de negocio a base de datos, de forma de hacer más ligera nuestra aplicación, al mismo tiempo que protegemos la inversión que estuvimos haciendo durante tanto tiempo. Porque si nosotros estamos pensando en hacer una evolución tecnológica, digamos que queremos migrar hacia ADF, no tenemos por qué volver a reescribir toda nuestra lógica de negocio, sino que podemos sacar provecho de ella. Entonces, mínimamente, aprovechar el asistente de análisis de lógica de negocio que proporciona la herramienta para poder evaluar qué lógica se puede pasar a la capa de base de datos. Y una vez que tengo esa lógica de negocio en la base de datos, puedo identificar qué lógica me es útil para encapsularla en servicios web de forma de hacerla accesible también desde otras aplicaciones de terceros. No solamente desde mi aplicación de Forms, sino quizás de otra aplicación Java que esté desarrollando dentro de mi misma empresa, o también hacerla accesible desde el exterior. En este proceso de análisis, en la nueva versión, como hemos mencionado, se ha incorporado un nuevo módulo, que es el Source Code Analytics. Es un módulo que proporciona información para poder medir cuán grande o compleja es la aplicación que tenemos entre manos. Con este módulo podemos establecer reglas en cuanto a nomenclatura de objetos, lanzar un análisis para evaluar si se cumplen o no esas reglas. Además, podemos obtener un overview, una vista general de la aplicación en cuanto a número de unidades de programa, líneas de código por cada unidad de programa. Esto siempre he visto desde el punto de vista de nivel de base de datos o también de los objetos propios de la aplicación. También podemos tener un mapa de la distribución y uso de sentencias SQL, operadores, uso de tablas, vistas, unidades de programa, y también obtener métricas en cuanto a la complejidad y grado de mantenibilidad de las unidades de programa. Todo esto, ¿para qué lo estamos haciendo? Para mejorar la calidad de código. Y el mejorar esta calidad de código permite hacer más fácil el mantener el código de la aplicación, pero también ayuda a la gestión de cambio porque vamos a saber anticipadamente exactamente en qué punto hay que trabajar. Con información aportada por este módulo se puede organizar el trabajo en función de los recursos con los que contamos, o a la inversa, digamos, estimar qué recursos serían necesarios para llevar a cabo el trabajo, trabajo que ya tenemos acotado en cuanto a esfuerzo y tiempo a partir de otros módulos de la herramienta, ¿vale? En cuanto a la visibilidad del progreso en el trabajo, nos proporciona información acerca de la cantidad de líneas de código que hay en base de datos, a nivel de la capa de presentación, cuántas tenemos en las unidades de programa, qué grado de avance se ha hecho si estamos llevando a cabo un proceso de formateo de código o de reingeniería de la aplicación, transfiriendo lógica de negocio a la capa de base de datos. Es decir, este módulo realmente es un complemento o complementa todo el trabajo de análisis que facilita la herramienta y que ya hemos visto en otras oportunidades. Entonces, bueno, sin seguir hablando demasiado, vamos a ir directamente a la herramienta para mostrarles cuál es este módulo. Para los que han asistido a otros webinars, decir que parte del repositorio de la herramienta, que lo tenemos en este módulo de maintenance, el nuevo módulo de Sourcose Analytics se agrega como un nuevo módulo aquí en la lista de módulos de la herramienta. Este repositorio se divide en dos partes. Tenemos por un lado el DB Handling, que es donde se cargan todos los objetos de los esquemas de base de datos sobre los cuales trabaja la aplicación. Me está yendo un poquito lento mi equipo, pero ya vamos a entrar aquí. Aquí vemos que, por ejemplo, yo tengo cargado un solo esquema, pero podría tener varios esquemas mientras esté en la misma base de datos con todos los objetos que componen la aplicación. Y por otro lado, tenemos la parte del repositorio donde se cargan los propios objetos de la aplicación, como ser formularios, librerías PLSQL, de objetos, reports, etc. Una vez que yo tengo cargado el repositorio y que se ha hecho el parseo de la aplicación, me puedo ir al módulo de Sourcose Analytics. Este módulo se compone de tres secciones, que uno de ellos es el Sourcose Analytics como tal, otro módulo de Naming Conventions, y por último, un módulo de análisis más en profundidad de las unidades de programa. Dentro del Sourcose Analytics, tenemos cinco áreas en las que se divide. Este módulo, además de haber hecho el parseo a nivel del repositorio de la herramienta, tenemos que hacer como una especie de parseo para el propio módulo. Entonces, aquí lo que hacemos es seleccionar sobre qué usuario de PITS vamos a trabajar, porque puedo tener definidos varios usuarios de la herramienta, y por otro lado, sobre qué esquema de base de datos vamos a trabajar. En este caso, este proceso a mí me lleva muy poquito, porque es una aplicación muy pequeñita que tengo cargada, pero bueno, saber que esto puede variar en pocos minutos o quizás, no sé, una hora, dependiendo sobre todo de la cantidad de objetos que tengamos a nivel de base de datos. Una vez hecho este parseo, vamos a ir investigando cada uno de los módulos que compone esta primera parte. La Application Overview, lo que me muestra es una visión general de la aplicación en términos de objetos y de líneas de código. Lo tengo dividido en la parte naranja, se refiere a todos los objetos de base de datos, y la parte azul a todos los objetos a nivel de la aplicación. Yo puedo centrarme en objetos de la aplicación o centrarme en objetos de base de datos o verlos todos. Me refleja la cantidad de objetos que hay de cada tipo y el porcentaje en relación a la cantidad total. Lo mismo en cuanto a la cantidad de líneas de código que hay por cada uno de los objetos y el porcentaje que representa esto. Si tenemos un alto, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un alto porcentaje de líneas de código a nivel de los formularios o de las librerías PLSQL, como es en este caso, si tenemos alrededor de un 40-45% de líneas de código a nivel de librerías, es un buen índice para saber que aquí ya hay que trabajar para hacer transferencia de lógica de negocio a la base de datos. En este caso, en los formularios, hay solo un 27%, pero también tener en cuenta que ese porcentaje, si está rondando el 40%, es un buen indicador de que hay que hacer un proceso de transferencia de lógica de negocio a la base de datos. Esto, digamos, que es el primer pantallazo que tenemos a nivel de la aplicación. Después tenemos otro módulo, que es el Application Overview Source Code, que aquí ya vemos información detallada acerca del código fuente y de las unidades de programa. Es decir, con este módulo podemos ir ahondando un poco en lo que es la calidad o la forma de programar. Lo mismo que a lo largo de todos los módulos, van a ver que se sigue la misma metodología. La parte naranja es para los objetos de base de datos, que me puedo centrar en ellos o solamente en los de la aplicación. Como primer valor, tenemos la cantidad de líneas de código por objeto, ya sea por paquetes, procedimientos, formularios, librerías, etc. Luego tenemos el indicador de líneas en blanco. Nos podemos encontrar con aplicaciones donde el código no es legible en el sentido de que está todo el código junto, pegado, sin separaciones. Y es un código muy complicado de seguir y de leer. Entonces, cuando tenemos un ratio donde esas líneas en blanco están por debajo del 4%, digamos que estamos tratando con un código que es bastante difícil de seguir y de poder mantener. En esos casos, se puede crear algún proceso para reformatear el código de forma de separarlo, lógicamente agregando líneas en blanco para separar el código y hacerlo más legible. Luego tenemos, digamos que entonces, como valor para el ratio de líneas en blanco, más o menos que esté entre un 6 y un 10%, sería un valor aceptable. Sobre todo tomando el número total, pero luego podemos ir viendo por distintos tipos de objetos, porque quizás nos tire este número total, esta media, algunos objetos que no tienen mucho sentido que tengan líneas en blanco entre medias. Por ejemplo, si estamos hablando de vistas, en este caso no tenemos, pero no tenemos líneas en blanco, pero no tiene sentido de que tenga líneas. Entonces, quizás, más que tomar el valor total, sería interesante ir viendo tipo de objeto para saber dónde hay que ir a atacar y hacer el proceso de formateo. Luego tenemos un indicador de las líneas comentadas y el ratio de líneas comentadas con respecto a la cantidad total de líneas que tiene por cada objeto. En cuanto a las líneas comentadas, es mejor que este número sea alto, digamos que esté rondando un 15%, porque hay que ver, digamos, si ese porcentaje o esa cantidad de líneas comentadas se refiere a comentarios en sí, o sea, comentarios explicativos, o a código en desuso que está comentado. Si tenemos alrededor de un 15%, podemos deducir que es una aplicación bien documentada. Usualmente, si es mayor al 15%, significa que hay demasiado código comentado, lo que realmente puede implicar que ya no es código explicativo, sino más bien código en desuso. Entonces, bueno, con respecto a este dato, sí luego se puede llevar a cabo también un proceso de reformateo de código, o con la misma herramienta, hacer búsquedas de este código, porque quizás muchas veces nos encontramos con unidades de programa completas que están comentadas simplemente con un nul. Entonces, una vez teniendo este ratio, esta información, podemos con otros módulos de la herramienta hacer limpieza de la aplicación. Luego tenemos el tamaño medio de línea medido en caracteres. Esto, digamos, es bueno que el tamaño medio de la línea esté por encima de 60. Entre 60 y 80 caracteres por línea es un código bastante legible, o sea, bastante claro, ¿vale? Si está menos de 60, digamos que podríamos hablar entre 50 y 70, más que de 80 caracteres. Luego tenemos el tamaño medio, digamos, considerado en bytes, pero esto es, si nosotros consideráramos el código como un fichero plano, realmente no es un dato que nos aporte mucho a la hora de pensar en un proceso de formateo de código. Las últimas cuatro columnas se refieren a unidades de programa, en este caso unidades de programa a nivel de paquete, ¿sí? Y luego unidades de programa sueltas a nivel de procedimientos, triggers y demás. líneas de código a nivel de unidad de programa, tenemos que pensar que una unidad de programa, un procedimiento, estamos hablando, es legible y es fácil de mantener si cabe en una página. Si cabe en una página, estamos hablando de que la cantidad de líneas de código promedio tendría que ser alrededor de 100. Si estamos superando ese número, realmente lo que hay que tratar de pensar es en dividir esta unidad de programa y para que sea legible el código. Por último, tenemos las unidades de programa y líneas de programa dentro de los paquetes. En este caso, estamos viendo que, por ejemplo, tanto en Package como Package Body, las unidades de programa es el mismo número, pero bueno, esto se divide así porque luego se muestra la información de, digamos, la cantidad de unidades de programa es la misma, tanto en la especificación como en el Body, pero lo que la diferencia es la cantidad de líneas de código por unidad de programa dentro de los paquetes. En el caso, por ejemplo, de los formularios, en el caso de mi aplicación puntual, la información de Program Unit como las Program Unit dentro de paquetes es la misma, pero porque no estoy utilizando paquetes. Sí se ve una diferencia a nivel de librerías donde sí tengo definidos paquetes de base de datos. Lo otro que podemos ver en esta pantalla, bueno, es a nivel del gráfico, podemos ir cambiando el tipo de información que queremos visualizar. Continuando con esta primera parte del módulo, luego tenemos una sección donde lo que vamos a ver es la distribución o la cantidad de sentencias SQL, viendo la cantidad que hay en cuanto a SELEG, INSER, UPDATE, DELETE y lo mismo de siempre. Podemos verlo solo a nivel de base de datos, a nivel de los objetos de la aplicación o de todo, nos podemos centrar en cada uno de los tipos de sentencias. Luego tenemos otro módulo donde muestra la cantidad total y la distribución de las unidades de programas invocadas desde la aplicación, ya sea que se están invocando desde PLL, desde base de datos y lo mismo, puedo cambiar el tipo de objeto, de gráfico, viéndolo a partir de los objetos de la propia aplicación o de los objetos de base de datos. El último de los módulos de esta primera parte es para ver la estructura de las unidades de programa en cuanto a variables, argumentos y excepciones. Esto lo que me está mostrando es información acerca del estilo de programación y la estructura de las unidades de programa. Son muy importantes los indicadores acerca del número promedio de variables, de argumentos y excepciones. Sobre todo, el tema de las excepciones es un punto muy interesante porque una buena medida para evaluar la calidad de código es que al menos haya una excepción, o sea, que se esté capturando al menos una excepción por unidad de programa. Hay veces que sí, podemos pensar que no es necesario porque estamos haciendo una sola sentencia, sí, puede sonar un poco absurdo, pero realmente esto lo que va a evitar es encontrarnos con errores a la hora de ejecutar la aplicación. Entonces, si nosotros estamos viendo que tenemos algunos objetos donde estas excepciones por unidad de programa se acercan al cero, como es en un par de casos, entonces, tenemos que revisar el código que lo podemos hacer desde la propia herramienta PITS y agregar esta captura de excepciones. Luego, tenemos otro módulo dentro del Source Code Analytics que lo que me permite es definir lo que se llama o se denomina Naming Conventions, es decir, de establecer una nomenclatura estándar para los distintos objetos de la aplicación. este sí no voy a lanzar el analizador porque esto es fácil me puede llevar 15 minutos pero esto lo que haría es una vez que yo defino una regular expression que se conoce es yo voy definiendo las regular expression a partir de no sé para la nomenclatura de canvas de bloques de alertas lo puedo hacer para objetos de base de datos también para otros objetos que no son objetos puntuales que se cargan en el repositorio pero que sí son resultado de haber hecho el parseo de la aplicación como puede ser el caso de los argumentos las excepciones y las variables yo por ejemplo podría definir en este caso para que vean tengo definido una regular expression donde estoy definiendo que el nombre de los canvas tiene que tener una longitud de 6 caracteres por ejemplo yo podría definir una que para que los bloques tuvieran que empezar por BL lo que sea yo aquí defino todas las expresiones o la nomenclatura estándar que quiero que mi aplicación maneje y cuando le doy a ejecutar aquí lo que va a hacer es analizar si esa nomenclatura o esas convenciones de nomenclatura se están cumpliendo o no en caso de no cumplirse podría ir con los módulos de reemplazo de código de la propia herramienta y hacer los cambios de forma masiva o puntual caso a caso por último tenemos el source code analytics pero más en detalle de las unidades de programa aquí también bueno se divide en cinco en cinco secciones y lo que vamos a analizar es en detalle las unidades de programa dando una idea clara acerca de la complejidad que tiene la aplicación por un lado tenemos el source code component en este módulo se obtiene información detallada acerca de objetos tipo paquetes procedimientos ítems de menú funciones yo puedo ver solamente objetos a nivel del aplicativo aquí yo estoy viendo a nivel de aplicativo formularios PLL SLB pero yo puedo ir quitando o agregando los tipos de objetos que necesito ver si yo quisiera a nivel del aplicativo ver solamente procedimientos yo puedo ir filtrando y aquí se va actualizando la lista como también puedo ir haciendo el filtro solamente por lo que son la capa de datos realmente esto lo que me va a estar mostrando es la cantidad de líneas de código que hay por cada uno de los objetos que yo estoy seleccionando si vamos a quitar la parte de base de datos y nos vamos a centrar quizás en procedimientos me va a estar mostrando la cantidad de líneas de código por cada uno de estos procedimientos que tengo a nivel de la aplicación que cantidad de líneas en blanco lo que veíamos en uno de los primeros módulos hay dentro de esa unidad de programa la cantidad de líneas comentadas y ese ratio de comentarios que tengo dentro de la unidad de programa aparte de poder filtrar por tipos de objetos y demás lo que puedo ver es que me muestre los 10 o los 15 primeros objetos más grandes en cuanto a cantidad de líneas de código entonces con esto me puede dar una idea para ir dividiendo en fases mi proyecto o mi proceso de formateo de código entonces me iría centrando de a 10 objetos en principio para hacer ese proceso de formateo luego tenemos la distribución de sentencias SQL antes habíamos visto la cantidad en general a nivel de formularios pero sin especificar por unidad de programa aquí lo que tenemos es la cantidad de las distintas tipos de sentencias SQL que podemos tener ya sea en la capa de base de datos o a nivel del aplicativo el mismo filtro que tenemos en el módulo anterior y nos va a ir indicando la cantidad que hay de cada una de las sentencias en cada uno de los objetos que estoy viendo y así como en el módulo anterior tenemos la opción de ir centrándonos en los 10 o los 15 primeros objetos para poder ir trabajando de forma modularizada luego tenemos otro módulo que es el de el uso que se hace de tablas y vistas si antes obteníamos información acerca de la distribución de las sentencias SQL ahora vemos sobre qué tablas se hacen esas sentencias entonces puedo verlo tanto para vistas como para tablas también lo que tengo son me muestra las tablas o vistas que no se están siendo utilizadas yo por ejemplo podría ver las vistas que no se están usando y ya directamente con esto sé que puedo ir a la herramienta hacer un pool con estos objetos y eliminarlos también lo que este módulo está muy bien para cuando se está pensando en migrar a ADF por ejemplo y el arquitecto de ADF está definiendo la arquitectura del proyecto que va a tener entonces al ver que quizás hay no sé 15 tablas que son las más utilizadas lo que puede hacer es pensar en definir un modelo común compartido para todas las aplicaciones ADF en vez de que cada una de ellas tenga en su propio modelo esas 15 tablas que son de uso compartido luego tenemos el uso que se hace de las unidades de programa también como en el caso anterior tenemos para poder trabajar sobre lo que son los objetos de base de datos o sobre lo que son los objetos propios de la aplicación en este caso me indica la cantidad de veces que se utiliza esa unidad de programa y por cuántos objetos es utilizada aquí tenemos el uso y por cuántos objetos es utilizada nos da una idea del impacto que podría tener si necesitáramos por ejemplo cambiar una unidad de programa en particular si nosotros vemos que el uso que se hace es de 10 12 pues el impacto que tiene de yo ir a modificar esa unidad de programa no va a ser demasiado grande también podemos ver aquí los objetos que no se utilizan o los más utilizados quedándonos con 10 15 objetos como en los casos anteriores y por último un módulo que es bastante interesante es uno que puedo definir o me da ciertas métricas para poder analizar el grado de mantenibilidad o el grado de complejidad que tiene mi aplicación en la primer columna como siempre tenemos para trabajar sobre los objetos de base de datos o sobre objetos solo de la aplicación y de ahí empezar a trabajar sobre los distintos objetos según la capa en la que estemos trabajando la primer columna que tenemos aquí lo que me muestra es la cantidad total de sentencias en cada unidad de programa y esto se divide en tres categorías si nosotros vemos aquí PITS nos pone unas categorías que si este número está entre 0 y 100 digamos que es una la cantidad de sentencias es bastante pequeña probablemente no sea necesaria una descomposición funcional de la unidad de programa ahora si está entre 101 250 bueno ya es una cantidad media donde si es un posible candidato para llevar a cabo una descomposición funcional de la unidad de programa y si estamos hablando de un número mayor de 250 entonces si realmente nos tenemos que plantear el descomponer esa unidad de programa funcionalmente dividirla en distintos procedimientos o lo que sea luego tenemos en la segunda columna lo que me muestra es la complejidad del código digamos el riesgo que conllevaría el mantener esa unidad de programa tal cual está en este caso si está hasta el número que me está mostrando es un de 1 a 10 es una unidad de programa bastante simple sin mucho riesgo hasta 20 es una unidad de programa bastante más compleja con un riesgo moderado hasta 50 es una unidad de programa compleja que ahí ya estamos hablando de un alto riesgo y que es necesario revisar el código y tratar de de descomponerlo y si estamos hablando de un número mayor a 50 es una unidad de programa consideraba considerable como no testeable digamos con un alto riesgo a la hora de mantener que nos va a llevar muchísimo tiempo y que quizás una modificación que hagamos ahí puede tener un alto impacto en el rendimiento de la aplicación es decir que es muy difícil hacer seguimiento del código en esa unidad de programa y por tanto de mantener la tercera columna lo que me está indicando es el grado de complejidad en el sentido de conocer qué capacidades serían necesarias para poder mantener y comprender el código es decir las capacidades del personal de si necesito un desarrollador señor o uno que no que con capacidades mínimas puede llevar a cabo el trabajo en este caso también se divide en tres categorías si el número en este caso ven que es una aplicación muy sencilla porque estamos hablando de que si el número es de cero a mil es una complejidad razonable donde un programador medio podría ser capaz de comprender y mantenerse código si estamos hablando que el valor que ha resultado del análisis varía entre mil y tres mil digamos que es bastante complicado significa que se necesitan capacidades más señor para poder comprender y mantener ese código y si estamos hablando de un número mayor a tres mil pues ya estamos hablando de un perfil señor en toda regla donde bueno además de que es una unidad de programa candidata a ser rediseñada y por tanto quizás están necesitando un perfil de analista programador señor para poder rediseñarla y rehacer para mejorar la comprensión y mantenibilidad del procedimiento y por último lo que tenemos la última columna es un índice de que indica el grado de mantenibilidad de la unidad de programa tenemos que bueno si está hasta sesenta sesenta y cuatro es un código bastante difícil de mantener entre sesenta y cuatro y ochenta y cuatro es una digamos de forma moderada que se puede mantener y si es mayor ochenta y cinco es una unidad de programa altamente mantenible en este caso bueno yo lo puedo ordenar por tipo de sentencias ver el uso de objetos por línea de código etcétera también lo que podemos hacer es sobre un procedimiento por ejemplo podemos hacer detalles del objeto y aquí si me está mostrando por cada con ese objeto en particular cuáles son sus valores si tuviera objetos dependientes en este caso he seleccionado un trigger por eso que vamos a quitar esto vamos a quedarnos con procedimientos a ver por ejemplo este en este caso si me está mostrando que hace uso de esta tabla que tipo de sentencia se hace SQL se hacen sobre esa tabla todos estos valores de las métricas que hemos estado analizando anteriormente y si tiene objetos dependientes o no vale esto ya me estoy yendo a módulos de la herramienta que ya hemos visto en otras oportunidades conclusión la idea realmente que yo quiero que les quede de este módulo es que es un complemento a la herramienta de PIT nos proporciona información para poder tomar decisiones en función de qué es lo que queremos hacer con la aplicación de Forms seamos conscientes de que si hay herramientas en el mercado que quizás me permitan definir métricas en cuanto a calidad de código PLSQL pero esa herramienta no me permite luego hacer las modificaciones pertinentes para poder mejorar la calidad de código simplemente me da la información y luego lo tengo que rastrear de forma manual y hacer los cambios de forma manual la herramienta de PIT lo bueno que tiene es que se complementa en este sentido en que no solamente me está proporcionando la información me está diciendo cuál es la métrica que no se está cumpliendo qué es lo que debería mejorar y después me proporciona módulos para poder trabajar de forma masiva sobre la aplicación sea que queramos nosotros hacer el upgrade a Forms 11G o queramos pasar a una tecnología Java lo cierto es que nos va a importar hacer o tratar de que la capa de presentación sea lo más ligera posible en ese caso es importante contar con la información de dónde está el peso de la lógica de negocio y llevar a cabo un proceso de reingeniería y en ese caso este módulo sirve para ir viendo el grado de avance en ese proceso y ver hasta cuánto más seguir o no porque yo lo puedo lanzar como un primer paso luego estar trabajando con la herramienta haciendo el traspaso de lógica a la base de datos haciendo limpieza de código de objetos y demás y volver a lanzar este analizador para ver el grado de avance que llevo en ese proceso de reingeniería en el caso de pasar a aplicaciones ADF como ya hemos visto el arquitecto de ADF puede tomar decisiones en cuanto al diseño de los modelos en cuanto a si hacer un modelo compartido o no es importante tener un código elegible y hacer que sea lo más fácil de mantener en ese sentido me proporciona información acerca de la complejidad o no de las distintas unidades de programa y a partir de ahí puedo utilizar la herramienta PITS para hacer esa limpieza de código hacer búsquedas de comentarios evaluar si es código de desuso comentado son comentarios explicativos etcétera es muy difícil llevar este proceso de formateo de código y evolución tecnológica como ya he comentado de forma manual entonces hay que tener en cuenta que si no contamos con una herramienta de este tipo es bastante complicado todo el análisis que se puede hacer sea solo con este módulo como con otros módulos de la herramienta puede valer en proyectos de mejora de rendimiento y tuning de base de datos también donde se necesita contar con un mapa de objetos de uso o no uso de objetos de tipo de sentencias SQL que se hacen sobre tablas invocaciones de procedimientos es decir que es una herramienta que en un primer momento se puede vender como herramienta de migración de forms pero que es mucho más que eso porque puede dar solución a diversas necesidades desde la propia migración de forms a un CG como la migración a DF a Apex integrar de a poco las aplicaciones en una arquitectura SOA mediante consumo y publicación de servicios web implementación de un bus de servicio de un BPM hasta poder documentar la propia aplicación si nosotros lo que queremos es irnos a un entorno Java pues podemos usar esta herramienta para poder documentar funcionalmente la aplicación y tenerlo como un análisis funcional entonces saber que le podemos sacar bastante provecho a la herramienta y no solo en el mero hecho de hacer una migración tecnológica Muy bien Mariana magnífico muchas gracias creo que ha quedado completamente claro que esta nueva incorporación a la familia PITS viene a cerrar el círculo es una lástima que bueno pues algunos de nuestros clientes y de las personas que habitualmente asisten a nuestros webinars puedan tener la sensación de por ser esta la última herramienta en incorporarse a la suite de PITS que como digo es una lástima que pueda poderse interpretar que estamos hablando de una herramienta que se usa al final de un proceso todo lo contrario en realidad estamos hablando de una herramienta que nos permite comenzar el proceso pues con información rica y con una visión global del código muy interesante que nos va a permitir planificar las actividades de mantenimiento o de modernización de las aplicaciones Oracle Fonds fantástico Mariana como decíamos al principio del webinar desde luego cualquier pregunta que queráis hacer estamos encantados ahora de que las conteste Mariana nos ha llegado una pregunta a lo largo de su intervención y tenemos estoy viendo que acaba de llegar otra que ahora mismo revisaremos pero vamos a empezar por la primera que nos ha llegado nos preguntan Mariana dicen si se bueno parafraseando un poco dice si se detecta que hay un alto número de líneas comentadas ¿cómo podemos verificarlo y hacer cambios? Bueno esto una vez que tenemos la información con este módulo se podría hacer la búsqueda de comentarios desde la propia herramienta por ejemplo si nos vamos al módulo de development donde tenemos el search and replace code y desde dentro de este módulo podemos buscar cómo se trabaja con comentarios dentro de forms o PLSQL que es con los dos guiones seguidos o analizar el resultado como así también buscar por la barra asterisco si en esa primera lectura vemos que lo que hay comentado es código y no explicaciones se puede ir haciendo limpieza de cada una de las entradas cuando yo busco cualquier texto y hago búsqueda en la herramienta me va mostrando un detalle y yo puedo ir entrando en cada una de las ocurrencias y ir trabajando en consecuencias entonces podemos hacer limpieza puntual desde la propia herramienta y también puede ser el caso que nos encontremos con una unidad de programa lo que les comentaba que aquí me hace un detalle y yo puedo entrar en el editor y yo podría hacer cambios en el propio editor e ir grabándolo yo podría ir haciendo esos cambios puntuales o hacer algún algún proceso algún procedimiento almacenado que me pudiera ir recorriendo si yo lo pudiera guardar en un fichero TXT por ejemplo y recorriendo ese fichero e ir eliminando las líneas de código sin ir más lejos yo podría transformar el formulario en un fichero XML que ya vienen las posibilidades dentro de la instalación de forms y trabajar sobre ese fichero XML pero lo que iba a comentar también que también nos podemos encontrar con algún procedimiento que creo que lo he dicho antes donde está completamente comentado el código y donde hay solamente un null entonces en ese caso si nosotros lo vemos a partir de la búsqueda aquí en la herramienta lo que podemos hacer es guardarlo en un pool o bien directamente una vez identificado ese objeto ir al Copy Reference Objects y hacer delete de esa unidad de programa directamente y así aligeramos mucho más la capa de presentación también Muy bien muchas gracias en cualquier caso queda claro que es posible hacer esa búsqueda por ese barra asterisco que nos mostraría todas las instancias de comentarios específicamente en esa pieza de código Exactamente Muy bien la otra pregunta que nos ha llegado dice no sé si bueno va un poco en la línea de lo que acabas de comentar dice ¿podrías indicar algún ejemplo de proceso de formateo de código? Sí un poco lo que comentaba si por ejemplo con este analizador vemos que no sé que una unidad de programa no tiene un número mínimo de líneas en blanco podemos hacer varias cosas dependiendo de donde tengamos el código por un lado podemos trabajar esa unidad de programa como si fuera un fichero plano ir agregando líneas en blanco digamos haciendo un procedimiento donde vaya agregando líneas en blanco por ejemplo si estuviéramos trabajando con una especie de textio al leer el final de línea podríamos ir agregando una línea en blanco a continuación y luego volver a generarlo como un punto SQL por ejemplo si la unidad de programa la teníamos en base de datos y lo mismo lo de antes como tenemos la posibilidad de por ejemplo un punto FMV de transformarlo o un menú de transformarlo a XML con las utilidades que vienen en la propia instalación de Forms lo podemos transformar a XML y luego tratarlo como si fuera un fichero plano realmente y también mediante algún desarrollo Java poder estar modificando el código sobre ese XML y luego volver a hacer la transformación de XML a FMV o MMB o lo que sea lo importante digamos es contar con un medio para poder identificar el problema que en este caso es la herramienta de PIT y luego la solución depende mucho de la localización del código de la versión de Forms con la que estemos trabajando de las capacidades que tengamos si conocemos Java o no conocemos Java pero bueno que ya después la forma de solucionarlo depende un poco del entorno en el que nos estemos moviendo Muy bien Mariana muchas gracias bueno parece que no tenemos más preguntas así que si os parece lo vamos a dejar aquí muchas gracias a todos por estar ahí gracias a todos Gracias por ver el video.